Bienvenidos a este video a la prueba de daño contra nada más y nada menos que El poderoso Warden en escena Hoy si creo que me van a partir la madre ¿Qué opinas tu del combate? Pues yo creo la verdad que le van a romper la cara Niños si a que vinieron, pues nos dijeron que regalaban golosinas Pero están diciendo que le van a partir la cara a un mansito ahí verde Me tienen bastante fe Para la prueba de daño vamos a utilizar 4 diferentes armaduras Armadura de cuero Armadura de hierro Armadura de diamante Armadura de netherite Y para el final, por si se pone muy feo Me encantamos la armadura de netherite y vamos a ver cuánto resistimos La arena ha sido asegurada para mantener los espectadores a salvo Me equiparé mi armadura Sombrerito Armadura Pantalones Y botas Para serles sinceros, no creo que esto me proteja mucho Pero bueno, es hora de probar Nadie me dijo que esto se iba a poner tan sombrío Dios Tenemos 10 corazones 3 de armadura y media Venga amigo Venga, que es lo que tienes Venga, venga, venga Ah Pues la armadura de cuero no sirve para un trasero Literal me miró feo y me reventó Pues bueno, para la segunda Armadura de hierro Venga 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 Y tenga Allá vamos Esta seguro que se aguanta 10 corazones 7 y medio de armadura Vamos Señor Señor guarden Yo sé que la anterior vez No fue muy amable Pero en esta Solo quiero probar Pégueme pasito por fin Pégueme pasito 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 Pues para la siguiente será Armadura de diamante Así que Qué nervios Bote la armadura Qué bruto Y ahora sí en serio Me la coloco Señor guarden En la anterior le dije que por favor me pegará pasito Y de verdad que Me mandó a ver a los angelitos Así que bueno Ver y verá Para esta vamos con armadura de diamante Tenemos 10 de corazones 10 de Pues ya vieron, ¿no? 10 de corazones 10 de armadura Dos putazos de resistino más Ay, Dios Qué dolor Señor guarden La última vez no me pareció que haya sido muy amable Para la siguiente prueba Pues vamos con netherite Así que Pum Pum Y pum Ahora tengo un poco más de resistencia que con la de diamante Pero igual son 10 de armadura y 10 corazones Señor guarden En la última no fuiste muy amable Yo estaba hablando Y me cortaste la voz Ahora creo que te voy a resistir Aléjate de mí Mira, yo solo quiero ser tu amigo ¿Tú quieres ser mi amigo? Ni madre Solo te voy a cargar Ay, Dios Ay, Dios Te aguanto Te aguanté Me he dado cuenta que este tipo es muy grosero Así que me he traído mi armadura al máximo de protección Y vamos a ver cuánto resistimos Tengamos en cuenta que lo que más hemos aguantado son dos golpes de este grandísimo amigo Así que Me pongo armadura al máximo Sería algo como un Saiyajin Pero pues sin pelo y sin amarillo y sin gritar Me tomo mi posima de resistencia Y ahora sí, my bro Venga pa' acá Venga Ay, voy, pendejo Venga Venga, dame ¿Qué pasa? No me haces daño, ¿no? Ay, miren lo pobrecito Miren cómo sufre Y como podemos ver Es totalmente letal el guarden Porque lo que más le pudimos aguantar 10 corazones y 10 de armadura Y fueron 11 golpes que resistimos Y fue con la armadura de Netherite al máximo de protección Con pócima de protección De resto solo se aguantan dos golpes con una armadura normalita de diamante o de Netherite Con esto podemos ver la gran capacidad destructiva que tiene el guarden si le hacemos enojar Por nada Esta era la prueba de daño En la arena de combate Contra el guarden No salió nada bien Nos reventaron un par de veces Y creo que la gente se lo disfrutó Pobrecito el tipo ese Para mí que se zurró Y bien Porque huele asqueroso Espero que les haya gustado este video Nos vemos en un próximo de pruebas De más cosas De daño De caídas Del amor que tienen por este canal Y le dan suscribir ¡Ajo!